Música Sumamente emocionante y sobre todo muy potente respecto a lo que puede pasar en estos tres días que tenemos por delante ver este salón tan lleno, como decía Cintia, no solamente que está lleno sino que está explotado de gente así que mucha alegría nosotros. Yo antes que nada quería agradecerle a mis compañeros y mis compañeras por todo lo que han trabajado en estos días para organizar este congreso, como todos los años pero en particular hoy quería agradecerle mucho a Cintia Lopital que todos los años organiza esta jornada y que como ella misma dijo, lo da todo, lo dio todo, meticulosamente, obsesivamente trabajando para que, no solamente para que todo salga bien sino para que lo disfrutemos, para que la pasemos bien para que lo que acá surja sea interesante y de alguna manera también sea un insumo para seguir trabajando y nos da energía para seguir trabajando el resto del año, así que gracias Cintia por todo, por todo, por todo Cintia y Mario, por supuesto Ibero, además conducen un equipo hermoso en la escuela que estuvo pensando mucho en esta jornada y imagino yo de ese equipo surge el título provocador que le han puesto a esta jornada de residentes que es formarse para transformar, algo de lo que venimos hablando últimamente y que a mí me invitaba a pensar o me traía la pregunta que un poco fueron comentando Mario y Cintia respecto a, bueno, ¿por qué nos formamos? digo, esa sería una pregunta desde el lado de los profesionales y los trabajadores de la salud ¿por qué nos formamos? ¿por qué estamos acá hoy? ¿por qué vamos a estar acá tres días discutiendo entre nosotros? pero también ¿por qué como Estado, como Gobierno Provincial hacemos una apuesta tan fuerte por la formación de nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud? y yo creo que ahí uno puede, o al menos a mí se me ocurren dos dimensiones, digamos o dos posibles respuestas a estas preguntas, entre múltiples que seguramente haya pero yo quería puntualizar particularmente en dos una me parece que tiene que ver con un plano más individual y no por eso menos válido pero un plano más individual que tiene que ver con los proyectos personales de cada uno de nosotros de cada uno de ustedes con el deseo y me parece que vale la pena también poner sobre la mesa y decirlo, tiene que ver con el deseo y para nosotros eso es fundamental que algo del deseo se ponga en juego en la elección que ustedes hacen y que seguro también es lo que hoy los trae acá un deseo que además para quienes estudiamos carreras de la salud o estamos vinculados al trabajo en salud se conecta de alguna manera me parece necesariamente con lo que le pasa a los otros entonces es un deseo que es subjetivo que es personal, que es individual pero que de alguna manera se enlaza con lo colectivo porque entiendo que quienes decidimos estudiar una carrera de salud es porque en algún punto tenemos una sensibilidad respecto a lo que le pasa a los demás a lo que le pasa a las personas que nos rodean e intentamos hacer algo con mayor o menor éxito para hacerles la vida un poquito más fácil y yo quiero decir que a mí me parece que nosotros como Ministerio de Salud, nuestro Ministro, nuestro Gobernador como provincia vale la pena decir que nosotros tenemos un compromiso político con ese deseo de ustedes y nuestro compromiso político es que ese deseo se sostenga que ese deseo que hace que hoy ustedes, muchos profesionales terminan la carrera y a pesar del cansancio de las ganas de disfrutar de la vida que todos tenemos decían seguir formándose invirtiendo mucho tiempo mucho dinero también pero sobre todo mucho tiempo mucho sacrificio para seguir formándose y elijan hacer las residencias en la Provincia de Buenos Aires nuestro compromiso es que ese deseo se sostenga ojalá que hoy ataya muchos residentes que estén terminando este año sus residencias y que sean capaces de incentivar de convocar a otros a que elijan la residencia como forma como manera de formarse de continuar con su formación que la elijan, que la fomenten que ese deseo siga ahí que lo puedan transmitir también a quienes están o ingresando como pre-residentes o ingresando como R1 durante este año nosotros hacemos como decía Cintia todo lo posible para que eso suceda seguro que también con errores con cosas que todavía tenemos que seguir mejorando y transformando pero hacemos un esfuerzo muy grande para que esa energía esa vitalidad y esas ganas continúen y sea el motor también de lo que sucede en el sistema de salud y eso me lleva a esa segunda dimensión que yo decía que es la que a mí se me ocurre digamos pensar respecto a este título de formarse para transformar y que ahí me parece que está lo más potente en términos de políticas públicas de por qué esta apuesta tan grande a la formación de los trabajadores y trabajadoras de la salud nosotros apostamos a la formación porque entendemos que necesitamos necesitamos de los residentes y las residentes para transformar el sistema de salud nuestro compromiso nuestra mayor ambición nuestro mayor objetivo es transformar definitivamente el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires para eso vinimos hace ya cuatro años y medio a la gestión para eso trabajamos todos los días incansablemente con eso nos comprometemos y entendemos que para eso es fundamental la presencia de los y las residentes y eso por varios motivos por un lado porque como Mario recién decía traen la alegría digamos hay una energía una fuerza una motivación en los residentes que empuja de alguna manera a quienes estamos hace más tiempo en el sistema de salud y de alguna manera también empuja a las instituciones que uno las piensa como algo fijo inmóvil pero que sin embargo sabemos que las instituciones somos las personas que las formamos y esa energía nueva también motoriza y hace que las cosas no se estanquen no se endurezcan no permanezcan fijas y entonces habilita la posibilidad de transformación pero además porque me parece que cuando algo nuevo ocurre en las instituciones cuando llegan residentes que vienen del paso por las universidades con todo lo que eso implica cualquiera que haya pasado por una universidad pública en nuestro país seguramente no va a estar va a poder decir que eso le cambia la vida digamos pasar por una universidad pública que transforma la vida y esa energía esa transformación que se produce de alguna manera los residentes la ponen a jugar en las instituciones en nuestro sistema de salud cuando ingresan y porque son los residentes y son las personas nuevas de alguna manera que pasan a formar parte de los establecimientos de salud quienes son más sensibles y quienes como decía también Mario recién todavía no han sido captados por las lógicas institucionales nos pasa a todos que cuando estamos mucho tiempo en las instituciones nos institucionalizamos digamos es inevitable no tiene que ver con que seamos buenos o malos o mejores o peores profesionales uno rápidamente o no tan rápidamente por suerte uno va incorporando las lógicas institucionales y muchas veces aún sin quererlo las reproduce y entonces necesitamos de esa mirada nueva de esa mirada que puede visibilizar lo que muchos invisibilizamos también por el transcurso del tiempo y por la incorporación de esas lógicas y de esas prácticas de esa sensibilidad que hace que podamos ver aquello que de otra manera no vemos y por eso también es fundamental para nosotros los y las residentes es una apuesta enorme porque es la forma entonces de que nuestras instituciones también empiecen a hacerse preguntas y que algo de la transformación sea posible ahí nosotros el año pasado el ministro en realidad nuestro ministro junto con nuestro gobernador presentaron también en el marco de este congreso un plan quinquenal del que también vamos a estar hablando este año y seguramente ahora Nico va a comentar y va a estar durante estos días también contando algunos avances que hemos realizado en relación a ese plan quinquenal y también otros desafíos que tenemos por delante ahora estamos convencidos de que ese plan quinquenal al igual que el reglamento como mencionaba Cintia no es algo que solo por ponerlo en un papel o por presentarlo en un congreso por tener algo escrito digamos se concrete en las prácticas y en nuestro sistema de salud y estamos convencidos que este plan quinquenal más allá del compromiso político de la decisión política de crear un plan a cinco años un plan de salud o a cinco años desafío tremendamente ambicioso más allá de ese compromiso que nosotros asumimos y de esa decisión de llevarlo adelante sabemos estamos convencidos que ese plan quinquenal no va a ser posible si no es con los trabajadores y con en particular los y las residentes a la cabeza porque los modelos de atención que necesitamos transformar las prácticas que necesitamos transformar es necesario para eso nueva energía nuevas miradas nuevas preguntas y sobre todo nueva sensibilidad al respecto a lo que pasa en nuestro sistema de salud por eso también es que venimos haciendo una apuesta tan tan fuerte a las residencias y yo quiero mencionar algunas cosas que nosotros venimos haciendo además por supuesto del reglamento que ya lo mencioné y que seguramente lo seguiremos trabajando hemos en estos años incorporado nuevos perfiles de coordinadores docentes a las residencias con una mirada transversal de la formación interprofesional hemos creado una red provincial de simulación y seguridad del paciente en la provincia de Buenos Aires para que puedan formarse no solamente para que puedan formarse en el mejor espacio posible con toda la calidad respecto a la formación académica sino además porque entendemos que de esa manera garantizamos derechos de los pacientes porque quienes estén aprendiendo van a poder aprender con simuladores lo que antes necesariamente teníamos que aprender con personas y entonces esto que es calidad para la formación también es calidad para la atención de nuestros pacientes bueno el reglamento de residencias como ya mencionamos el dispositivo de acompañamiento de situaciones complejas algo de esto también mencionaba Mario y Cintia fundamental para nosotros transformar las residencias en el sentido de erradicar las violencias y de abordar de una manera transversal interdisciplinaria todas las situaciones complejas que se presenten en las residencias y de trabajarlas con las y los residentes con los coordinadores docentes y pensarlas en conjunto el trayecto de formación común los trayectos de formación común transversales a todas las residencias con la misma lógica de integrar y transversalizar las rotaciones en el primer nivel de atención y las actividades en territorio el programa de pre-residencias que mencionaba Mario hace un ratito el plan más salud más cuidados para favorecer las especialidades la incorporación de residentes en especialidades estratégicas y lo último que hicimos hace muy poquito que es la bonificación por residencia completa para reconocer de una vez ese esfuerzo que ustedes hacen hoy por formarse en el momento en que pasen a las plantas de nuestros hospitales y que ese esfuerzo tenga un valor y de esa manera también incentivemos así que para terminar como les decía nosotros estamos haciendo esta apuesta gigante por la formación no solamente porque entendemos que tenemos que continuar sosteniendo ese deseo porque queremos continuar sosteniendo ese deseo para que ustedes se formen sino porque los necesitamos para transformar nuestro sistema de salud esperamos que en ese sentido se den estas jornadas y sobre todo que sean espacios de reflexión de discusión que nos sirvan también para pensar nuestro trabajo cotidiano y salir un poco de esa dinámica que a veces nos hace difícil parar la pelota y ponernos a pensar en las prácticas cotidianas y sobre todo esperamos que lo disfruten mucho mucho gracias aplausos 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 chau 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 chau